Ella es quien más me ama Si está lejos me llama ¡Mamá! 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 Me acuesta en mi cama ¡Mamá! 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 ¡Qué buena es mi mamá! Hoy él me da la sopa ¡Pá! 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 También me cambia ropa ¡Pá! 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 Es mi héroe sin ca-pa ¡Pá! 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 ¡Qué lindo es mi papá! Juega a la pelota Tata 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 Conmigo no se agota Tata 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 ni su cansancio no Tra Tata Tata Es mi tata y es papá de mi papá Es mi tata y es papá de mi papá